Bueno, vamos a aprender regreso para el club, vamos a salir al río abierto, nos vamos a encontrar con el fresquito, con el viento, pero bueno, aventura es aventura. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, a partir de ahora van a empezar las olitas, el viento, mire la manga como está, como sopla, así que bueno, vamos a ir volviendo antes que se incremente más el viento, ¿vale? Si llegamos al río, empieza el viento, empieza las olas. ¿Venís atrás mío? Sí, dale. Bueno, pero aunque es otro mundo el río La Plata abierto, ¿eh? Ahora viene un gomón, enrolando varios, en contra del viento, en contra de la corriente. Pero bueno, es una modalidad más. Ahora vamos a poner el costado a las olas. Mira que arrancó lindo, y de a poquito se está poniendo acá demasiado. Ahora vamos a dejar llevar con la ola un poquito. Vamos a perear la bibi. ¿Eh? 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 Se ve un nubarrón negro, capaz que de fuego o algo. Lo que sí vamos a volver rápido. ¿Eh? Ah, pero nada que ver. ¿Eh? 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 Vamos acosteándole. Y bueno, no irán al golfito, baby. Vamos a entrar al rollito acá un poco. Ahí cómo está. O esperame acá a la entrada. Yo entro a mirar un poco. Está creciendo ahí. Lindo también. Descansa un poco acá. Bueno, un rollito. Y luego, a una vez, entramos a buscar también plantas acuáticas. Vamos a ver si encontramos algo. Hoy no estamos en modo de buscar plantas acuáticas, porque ya que entramos, si se puede, no está tapado de mugre, de porquería. Vamos a aprovechar que hay agua, ahí se puede entrar. Bien que lindo el sauce. Como acá están a preparo, no tienen tanto viento, ni les da tanto el viento frío, los árboles están muy brotados. Miren, ¿eh? Vamos a aprovechar a entrar. Miren, vamos a ver si hay agua, no 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 hay agua. Porque, aunque hay agua, no hay agua, no hay agua. a las bocas, sale el agua de lluvia acá, al río, no llueve mucho, tiene unas válvulas reguladoras que hacen de que el agua no se meta hacia adentro cuando el río crece mucho. Si está limpio vamos a tratar de llegar, ya mostréles un poco. Ahí está medio turbio el agua, todo no se ve en las plantas acuáticas, acá solía encontrar para los acuarios, el agua está más tranquila y baja, baja y queda limpio. La derecha es cierta, derecha, 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 pero con la derecha. Bueno, están las bocas tan tapadas, así que el agua no puede entrar para allá si venir para acá. Vamos a dar la vuelta. Se ve que estuvieron limpiando acá un poco, se ve bastante limpio, allá se verá retro en la pala que estuvieron limpiando la masa numeradora, sanitarios, camalotes. Vamos a darle y. Vamos a darle y. Para acáads van estar abiertos. Vamos a euro barıtos, eso va a darle y va a darle y va a darle.